Con todos los vecinos ya cansados de que te roben, porque primero era el celular, era la cartera, después ya te hincaban, te lastimaban, te hacían cualquier cosa. Entonces nosotros optamos por cortar la tacuarí y recibimos el apoyo de toda la policía y de jefatura. Y hoy en día te puedo decir que gracias a eso estamos bien, estamos tranquilos, podemos ir a esperar colectivos tranquilos, pero ¿por qué? Porque tenemos una guardia permanente, que van rotando. Invito a todos los vecinos a participar y a colaborar con la policía de la séptima acá. Es la primera vez que tenemos participación y que nos invitan, por una cuestión de seguridad, a que todos los vecinos apoyemos la seguridad. Y también depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, vamos a ver cómo nos armamos entre todas las comisiones, las distintas chacras. La manifestación que hubo la otra vez fue para removerle a esta mujer que está haciendo, según usted, un buen trabajo. Exactamente, no le conviene a ellos porque ellos son los que están haciendo malas cosas. No hay que ser así. Esta señora es de muy buena persona, digo yo, para lo que amamos la verdad y la honestidad, lo que trabajamos. Lógicamente, para la otra gente que está a la vedera del frente, vamos a decirle, no le viene nada bien esto. Por eso es la cuestión a la señora esta. Le persiguen, le quieren remover, porque siempre ellos manifestaron que esa zona es tierra de nadie, que ellos son los que mandan ahí. Pero yo no hablo por mí sola, yo hablo en lugar de todas esas víctimas. Gracias. 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 Gracias.